En estos momentos, se dará lectura al currículum vite del General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Rodrigo Herrera Guizar. Por orden del ciudadano Presidente de la República, se reconocerá como comandante de la Vigestión Quinta, Zona Militar, al ciudadano General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Rodrigo Herrera Guizar, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía.